Minilata 1, Magician, Minilata 2, Héroes, Minilata 3, Showmen, Minilata 4, Masters Abro todas las minilatas de Mass Attack 2025 Con 28 cartas y 3 cartas exclusivas cada minilata Y cuesta 10 euros cada una Las abrimos y vemos que cositas salen Se viene, se viene Minilata 1, Magician Coemos el diseño de la minilata, está bastante chulo Lo abrimos Y viene con dos paquetitos Uno gordo y uno fino Empezamos por el fino que será el de las ediciones limitadas ¡Ojo! ¿Esto qué? ¡Tenemos una reliquia! ¡Samueleto! Pensaba que era la sedición limitada, pero no ¡Qué bonita es! ¡Samueleto! ¡Qué cartonazo! ¡Cómo pesa, eh! ¡Cómo pesa! ¡Qué guapo está el trozo! Este tipo de cartas, reliquias, solo sale en las latas Tanto en las megalatas como las mini Son exclusivas de las latas Coemos las cartas de reliquias totalmente nuevas Solo disponibles en mil latas y megalatas Sale una cada 28 minilatas ¡Ojo, eh! O megalatas Ya tuve la suerte de sacar un Sergio Busquets hace dos años Y ahora sacamos un Samueleto Está más guapo el Samueleto El diseño de Samuel Y lo de la Champions está mucho más guapa, eh Phil Foden Edición limitada Magician Están guapas estas ediciones limitadas Me gustan más las ediciones limitadas de las mini latas Que es la de las megalatas, la verdad Florian Wills del Leverkusen Y Vinicio Junior del Real Madrid Pues ahí están las tres ediciones limitadas de la mini lata 1 Magician Susik del Salzburgo López del León Edwa del Sport y del Ipoa Esten del Feyeno Gappo del Liverpool Tomori del Milan Nube del Stukar Scalvini del Atalanta Lukumi del Bologna Seigual del Leisi Rodil del City Gatti de la Juventus García del Leverkusen Atas de Bu Es su primera carta de De Bu Colomone del PSG Trozar del Arsenal Jackson del Chelsea Koundé del Barcelona Johnson del Tottenham Goresca del Bayern Aquí tenemos esas tres ¡Ojo! Ronaldo Nazario Leyenda Del PSV Vaya, qué guapa están estas pintadas vives Legend Están guapísimas Rodrigo Wines del Real Madrid Man of the Mass De Berman del PSV Ashley Cole Leyenda del Chelsea Colwell del Chelsea Coates del Sport y Lisboa Crystal El escudo del PSG McDean del Aston Villa Y el escudo del Bayern Pues aquí tenemos La Minilata 1 Magician Con reliquia incluida ¡Épico! Minilata 2 ¡Héroes! Sacamos aquí solo hay un paquetito Maino Edición limitada del Manchester Federico Chiesa de la Juventus Y Harry Kane del Bayern Ahí están las tres edición limitada ¡Héroes! De esta Milata 2 Diomante del Sport y de Lipoa Gertruy del Efeñenor Probe del del Lazio Mario del Oporto Llorente del Atlético de Madrid Carnesechi del Atalanta Zoboslay del Liverpool Braimete de la Real Sociedad Scorrupti del Bolonia Zaire Emery del PSG Aydara del Leipzig Guardio del City Gregorio de la Juventus Hoffman del Leverkusen Dier del Bayern Rice del Arsenal Petrovic del Chelsea Pedri del Barcelona Richarlison del Tottenham Y vamos con las especiales Kaká Trophy Triumph del Milan Tenemos en Leyenda Icono Manon Demas de De Jong Del Barcelona ¡Ojo! Cristiano Ronaldo Vintas Vives Legend Tenemos Icono Modric Winner de la Champions Adeyemi Eri Teis Marquinhos de Cristal del PSG Cam del Dortmund Escudo del Arsenal Y Toloi Capitán del Atalanta Así es esta Megalata 2 Héroes Milata 3 Soumen Sacamos un paquetito ¡Ojo! Nos falta... Va a ser difícil superar la Milata 1 Leroy Sané Edición Limitada Soumen del Bayern Rodrigo Soumen del Real Madrid Y Alejandro Garnacho del Manchester Aquí tenemos las 3 Edición Limitada Soumen de la Milata 3 Martínez del Manchester Orban del Lyon Jokere del Sport y Lipoa Janko del Feyeno Galeno del Oporto Sommer del Inter Silva del Rangers Brand del Dortmund Mainan del Milan Zagadou del Stukar Gravenberg del Liverpool Baile del Aston Villa Kal del Leipzig Ake del City Bremer de la Juventus Tad del Leverkusen Rice del Arsenal Petrovic del Chelsea Pedri del Barcelona Richarlison de Tottenham Valverde Winner del Real Madrid Steven Gerrard Trophy Triumph Del Liverpool Ahí está levantando la Champions Las cartas están guapas Galeno Maho de Match Adam Leyenda Guler Winner del Real Madrid Y ojo que tenemos Pro Elite Tenemos escudo De Zabon Light Del Liverpool Vamos La verdad es que las minilatas están saliendo cositas Camarda Eric Tate del Milan Odegaard capitán del Arsenal Y el escudo del Atalanta Pues esto es lo que sale en la minilata 3 Minilata 4 Masters Tenemos un paquetito Calanoglu edición limitada Master del Inter Kevin De Bruyne del City Y Sonaldo del Tottenham Estas son las 3 ediciones limitadas de la minilata 4 de Masters Till del PSV Sau del Manchester Wendy del Oporto Cos del Frankfurt Chick del Milan Luis Díaz del Liverpool Millot del Stukar Lockman del Atalanta Zubimendi de la Real Sociedad Cesco del Leip Ederson del City Douglas Luiz de la Juventus Cossonou del Leverkusen Skrinias del PSG Fermín López del Barcelona Sar del Tottenham David del Bayern Jorginho del Arsenal Cucurella del Chelsea Kaká Trophy Triumph del Milan Levantando la Champions De Jong más 2 de match Cristiano Ronaldo Legend Madrid Winner de la Champions ¡Ojo! Tenemos Balón de Oro Kobel del Dortmund 100clap Balón de Oro Luke De Jong del PSV de Cristal El escudo del Bolonia Marquinhos Capitán Marquinhos Capitán Y el escudo del Aston Villa Arely que guapo Está muy guapa Pues así son las mil atas De más atas 2025 Y con esto lo dejamos Revienta el botoncito del Zola Que siempre se agradece Suscríbete Y nos vemos en la próxima Con más y mejor Un Zona abrazo Adiós Adiós